Vente hacia mí. Flexiona esta pierna. Vamos a empezar con el movimiento. Vamos a enseñarte el movimiento desde esta posición. Quiero que lleves la puntita del pie hacia arriba, que lleves el talón hacia adentro y que levantes la pierna y la vayas a cruzar como si fueras por encima de este muslo. Después, quiero que bajes la puntita del pie, que lleves el talón hacia afuera y que desciendas la pierna hacia afuera. Lleva la puntita del pie hacia arriba, el talón hacia adentro, ves a cruzar la pierna sobre la otra. Tira, 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 tira. Muy bien. Relaja. Lleva la puntita del pie hacia abajo, gira el talón hacia afuera y empuja. Empuja, 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 empuja. Más, 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 más. Muy bien. Relájame la pierna. Lleva la puntita del pie hacia arriba, gira el talón hacia adentro, llévalo hacia arriba, tira, 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 más, 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 más. Lleva la puntita del pie hacia arriba, gira el talón hacia adentro, crúzalo, crúzalo arriba, 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 arriba. Muy bien. Empuja con los deditos de los pies hacia abajo, gira el talón hacia afuera y empuja, 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 empuja.